Los premios Grammy 2022 parecen haber dejado algunos momentos o recuerdos inolvidables para los miembros de BTS. Debido a su creciente popularidad y nominaciones exitosas, logrado, BTS que en abril de 2022 asistió a los premios Grammy 2022 en Las Vegas, se convirtió en el centro de atención de ARMY. ARMY también destacó a un miembro de BTS, a saber, Jimin, de quien se informó recientemente que compartió su desagradable experiencia en los premios Grammy. Inesperadamente que en ese momento Jimin recibió un trato desagradable por lo que su avino a animarlo, comenzó cuando BTS llegó a Las Vegas e inmediatamente conocieron al personal de bailarines que trabajaba con ellos. Y en ese momento, en el detrás de escena publicado, el líder de BTS, a saber, RM, saludó al personal de baile. Luego, fue seguido por Jimin BTS quien trató de saludar al personal de baile de manera amistosa. Jimin BTS saludó diciendo hola pero nadie parecía estar prestando atención al saludo de Jimin. Dije hola en coreano, pero tal vez no entendieron, porque ninguno de los bailarines respondió al saludo. Dijo Jimin, incluso Jimin BTS había saludado en inglés, pero el personal de los bailarines también pareció ignorar el saludo de Jimin. Aún así, Jimin no quería molestarse en pensar por qué no se preocupaban por él siempre que Jimin lo hubiera saludado bien. A pesar de que estaba decepcionado con la forma en que el personal lo trató en ese momento, al final de la sesión de práctica, Jimin BTS se mostró educado y respetuoso con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!